Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Xiaomi 3F Lite Primero abrimos aplicación ajustes, aquí bajamos la lista y abrimos pestañas sonido y vibración Aquí también bajamos un poquito y abrimos opción no molestar y aquí solamente activamos esta opción Pero bueno, ahí también hay opción más fácil de ponerla, solamente iremos a pantalla de inicio Deslifriamos aquí las WFs hacia abajo, aquí iremos a derecha y aquí como mostramos opción no molestar Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en el comentario Hasta la próxima ¡Gracias!